No tan fácil los haitianos Se fue en acto de yaque Que un haitiano supuestamente le llevó su motor a un motoconcho Veamos la historia con relación El haitiano dejó a pie A este motoconcho en acto de yaque Mire la carita Que le mire la carita Veamos Víctima de un robo, explícame tú mismo Yo soy un motoconcho en acto de yaque Un haitiano Me dice que va a trabajar con la carrera Yo he conocido a él Entonces cuando voy a la casa con él Me agarra, entra para la casa Yo me desmonté el motor de orinar Cojo para aquel lado y entra para la casa Y cuando di la vuelta Dice que sirve de mi motor niño Y ahí viene a acto de yaque No digo el yusquero de Basté, de Ilonce Ya lo saben Y el presidente no pone los pantalones con los haitianos Porque si no se pone los pantalones con los haitianos Nosotros mismos vamos a correr La justicia por nuestro propio bando ¿Dónde pasó esto me dijiste? Viernes en la mañana Como la nueve de la mañana ¿En dónde? A tu allá que va a llevar ¿En cuánto estaba valorado tu motor? 70 mil pesos Un veinte azul, doscientos Tú me dices que conocí el haitiano bastante bien Sí, iba a mi casa y comé Y la bolo de todo Y llevaba yo con mi casa Y de confianza Tú no pensabas que iba a hacer eso Dejó todo botado Su casa y todo el mundo No, no tiene nada que vivía aquí He vendido todo lo que dice O sea que tenía todo planificado Él me estaba en seguimiento Tenía todo planificado Pero como tres días Vaqueándome ¿Verdad? Lo importante es que yo lo conozco ahí ¿Cómo se llama él? Rodrigo E.U.Q.E. ¿El haitiano? Sí, de ahí Del 11 de Batey Ok Ya lo sabe Gracias, esperemos que aparezca tu motor Le quitan la vida A un señor ahí en La Canela Supuestamente para atracarlo Supuestamente Un joven que supuestamente usa vicio ¿Qué es lo que se llama él? ¿Qué es lo que se llama él?